Letras Viajeras, un proyecto para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, con literatura, poesía y mucho más. Marta Cecilia Oliva nos informa. Hola, me encuentro con Joana Osorio, ella es licenciada de la Universidad del Valle. Ella tiene un proyecto llamado Letras Viajeras. Nos va a contar en qué consiste. Buenas tardes, Joana. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Joana, ¿en qué consiste el proyecto Letras Viajeras? Muy bien. El proyecto Letras Viajeras nace hace algunos meses aquí en la ciudad de Cali, derivado de un proyecto que hubo con la Secretaría de Cultura y Turismo de la ciudad de Cali, apoyando el Festival de Poesía. De allí estuve haciendo unos talleres con personas de la tercera edad y de alguna manera una situación vulnerable en el barrio de Cepaz. Y pues en ese momento me di cuenta de que definitivamente era un público, un muy buen público y que son personas que de pronto en todos los proyectos que hay en la ciudad generalmente están aisladas. Entonces decidí hacer esa inclusión y no enfocarme en un público infantil o juvenil, sino por el contrario, que sean personas de la tercera edad en una situación vulnerable. Aparte de Letras Viajeras, ¿qué lectura en voz alta a los adultos mayores que ustedes visitan? ¿Qué otras cosas ustedes les llevan? Bueno, Letras Viajeras es un proyecto que precisamente busca que los ancianos en una situación vulnerable, como lo mencionaba ahorita, o en condición de abandono en los ancianatos de caridad, puedan tener no solo un espacio de esparcimiento y de alguna manera divertimento, de entretenimiento también, sino que también puedan socializar un poco más, puedan ayudar a explorar sus emociones, sus sentimientos y de alguna manera también generar como un estado de solidaridad y de empatía con ellos. Letras Viajeras no solamente propone la lectura en voz alta, sino que también propone actividades por medio del cine, de la apreciación cinematográfica, también busca realizar, por decirlo así, una especie de diarios, por eso se están recogiendo también agendas y cuadernos, diarios de recuerdos, también se van a realizar algunas actividades con apoyo de muchos amigos y conocidos que están relacionadas con el deporte, que están relacionadas, por ejemplo, con las artes plásticas, con la misma música, con la danza, entonces todo el mundo ha intentado apoyarlo desde su habilidad, sí, desde su fortaleza. Entonces, en esa búsqueda estamos, en que los ancianos, de que las personas de la tercera edad, del adulto mayor, tengan la oportunidad de un espacio diferente, de pronto en medio de ese espacio que puede ser tan abandonado y tan cerrado en sí mismo. ¿Y cómo te podemos contactar o cómo le dices a los televidentes te pueden contactar? Ok, la idea es que si alguna persona está interesada en colaborar con algo de literatura, algo relacionado con cuadernos, agendas, lapiceros, juegos de mesa, películas clásicas, también algún material como cartulina, blogs y demás, puedo hacerlo al WhatsApp 313-730-5304 o al Facebook que es Jovan K. Cavi. Este es un informe de Marta Cecilia Oliva para La Voz, el noticiero de Nuestra Gente.